Vamos a hablar de la obesidad, de los distintos tratamientos que tienen que ver con lo que ustedes ya lo conocen, el bypass gástrico, la cirugía bariátrica, pero todo esto lo vamos a estar hablando con Natalia Vicioli. Natalia, ¿cómo te va? Hola Sandra, ¿qué tal? Muy bien, por suerte. Bueno, los riesgos, ¿cómo son estas cirugías? Son las cirugías de la obesidad, ¿no? Un poco está de moda, es muy fácil acceder hoy en día a este tipo de cirugías, desde ya siempre, vos sabés que siempre hablo de prevención, ¿no? Sí. Pero bueno, existen varios tipos de cirugías bariátricas, algunas son reversibles y otras no, pero por ejemplo tenemos el balón gástrico que se puede hacer y eso se puede después sacar, que es como un globito de silicona que se infla en el estómago con una solución salina y eso como quita capacidad gástrica, reduce el apetito y ayuda a bajar de peso. La banda gástrica, que por ahí la habrán escuchado, que también es un anillito de silicona que se coloca en la parte superior del estómago, entonces hace que el alimento pase más lento hacia el intestino y da también sensación de saciedad. Y el más conocido, bueno, también hay una, se hace una recepción a veces que se llama manga gástrica que se saca una porción solamente del estómago sin alterar el resto del tubo digestivo y la más conocida y la más efectiva para la obesidad mórbida es el cinturón gástrico, que es el bypass gástrico en realidad, perdón, el bypass gástrico, que como bien dice la palabra bypass, se bypasea el estómago, ¿no? O sea, se deja un volumen mínimo de estómago con una capacidad muy chiquitita, de 50 a 70 mililitros y se une directamente al intestino. Entonces esto genera dos cosas, reducción del volumen de ingesta y a la vez mala absorción, porque no se digieren bien las grasas, entonces como que el paciente está obligado a hacer una dieta restrictiva casi de por vida, te diría. Exacto. Natalia, ¿y tiene controles periódicos este tipo de cirugías o esto que vos decías del bypass gástrico? Desde ya el control va a ser de por vida, porque, bueno, primero tienen que hacer un tratamiento previo que implica bajar de peso, o sea, se hace una dieta medio controversial esto, ¿no? Claro, claro, suena así, pero sí. Tienen que hacer una dieta líquida de 10 días, durante 10 días, que es por un doble motivo. Uno, para que se acostumbren, porque después de la cirugía van a tener que estar dos semanas a dieta líquida, y la otra, el otro objetivo es que bajen rápidamente de peso, porque con una dieta líquida siempre la ingesta calórica va a ser muy bajita. Claro. Entonces están 10 días con dietas líquidas, la precaución que hay que tener acá es que hay que cubrir las proteínas, entonces a las bebidas se le puede agregar proteínas en polvo que se venden en las farmacias, para que haya una mejor recuperación posquirúrgica. Y además el descenso de peso de estos 10 días de dieta líquida van a servir para que el cirujano trabaje un poquito mejor, que se desinflame un poco el hígado graso, la capa de grasa que tiene que atravesar antes de hacer la cirugía el cirujano. Y bueno, después de la cirugía hay que ser consciente que son dos semanas que uno va a estar a dieta líquida, que se prueba tolerancia, que después otras seis semanas hay que estar con una dieta blanda de tipo puré, todas las consistencias de tipo puré y volúmenes muy pequeñitos. Y recién después... Pero como una adaptación después del bypass. Necesitan muchísima ayuda y contención por parte de médicos, nutricionistas y psicólogos desde ya. Tienen que estar preparados. Y tiene contraindicaciones también. Porque vos pensás que si hay una adicción a la comida y después esta persona no puede comer lo que desea, esto puede desencadenar en otro trastorno también o en otra adicción. Así que los pacientes previos a decidir someterse a estas cirugías tienen que ser bien evaluados por un equipo interdisciplinario. A ver si realmente cumple con los requisitos para ser operado. Tiene que haber una obesidad mórbida que lo justifique. O sea, un índice de masa corporal de más de 40. Que esto es la relación del peso con la altura. Cuando da más de 40 este índice, bueno, se puede acceder a la cirugía. O cuando el índice de masa corporal es mayor a 35, que estamos hablando de obesidad de grado 2, sumado a comorbilidades. Por ejemplo, hipertensión o diabetes. En estos casos se puede hacer la cirugía bariátrica. ¿Y esto realmente resulta en el paciente que es obeso, que tiene la necesidad de bajar de peso? Resulta siempre y cuando la persona realmente adhiera al tratamiento que es de por vida. Porque vos pensás que el estómago se puede empezar a estirar de a poquito. Nunca va a llegar a tener la capacidad inicial de un litro más o menos, que es el de un estómago normal. Pero sí puede llegar a tener una capacidad de más o menos esta copa, por ejemplo. Entonces, si uno empieza a reemplazar comidas por batidos, por licuados, por helado, por alcohol, puede recuperar el peso. De hecho, creo que es lo que le pasó a Maradona también. Claro, porque él era un bypass o era el cinturón. Creo que se hizo el bypass gástrico. Y esto también, la ingesta calórica, yo veo pacientes también que vienen después de años con sobrepeso, de nuevo. Porque en lo que tienen que hacer énfasis es en después reeducar sus hábitos para no volver a recaer en lo mismo. Porque se pueden reemplazar los alimentos por bebidas de otro tipo de consistencias y muy calóricas también. Así que hay que tener cuidado. Natalia, ¿y hay casos en los que los pacientes no se adaptan, o sea que el organismo no se adapte a ese objeto extraño en su cuerpo? Al principio pueden aparecer vómitos, diarrea, eso es muy común. Hay alimentos que tienen que evitarlos de entrada, por ejemplo el azúcar, puede generar también vómitos, puede generar diarrea. Hay que evitar alimentos con mucho azúcar. Evitar las grasas también, porque pensar que tenemos un estómago muy chiquitito y las grasas retardan mucho el vaciado gástrico, eso genera vómitos también. Y los volúmenes desde ya siempre hay que comer muy despacito, fraccionar bien las comidas, no dejar pasar más de cuatro horas entre cada comida. Es un estómago muy pequeño el que queda, ¿no? Claro, 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 hay que adaptarse. Son meses en los que se llega a bajar tremendamente de peso en los primeros seis meses. Se puede llegar a perder entre el 70 y el 80% del exceso de peso. Pero tiene un costo esto, ¿no? Y después también la suplementación con algunas vitaminas y minerales que no van a llegar a cubrir con la alimentación, la tiene que suplementar de por vida y eso también tiene que tomar conciencia de que calcio, hierro y vitamina B12 van a estar suplementadas a lo largo de toda la vida de la persona. Y este bypass gástrico, a diferencia del resto de los métodos, ¿cuál es? Es el más efectivo porque genera dos cosas. Genera restricción, o sea, uno va a comer menos porque no tiene capacidad y además saltea parte del intestino delgado por lo que genera mala absorción y no se absorben determinados nutrientes. Es el más eficaz. Los otros a largo plazo no tienen el mismo efecto que el bypass gástrico. ¿Y son muchas las consultas que recibís? En realidad los recibo a veces pos cirugía. Si a mí me vienen a preguntar, incluso en casos de obesidad mórbida, si yo avalo este trípodo de tratamientos, primero los derivo a un psicólogo. Porque hay que ver de qué estamos tratando. Si la persona es una persona sana, bien predispuesta, que va a poder hacer el tratamiento o no, o puede terminar con un trastorno depresivo, eso hay que evaluarlo bien. Y siempre, o sea, nada es mágico. Pero dieta y actividad física se puede. Se puede sin la necesidad de pasar. Se puede sin necesidad de algo tan invasivo, salvo que sea una persona con muchas comorbilidades, que esté en riesgo de muerte, que esté en riesgo realmente de sufrir alguna enfermedad. Sí, como la última posibilidad que sea esta. Exacto. Una cosa así. Sí. Bueno, muchísimas gracias Nati. Bueno Sandra, nos vemos.